Música Señor Paul, pues sabemos que usted es una persona que ayuda mucho a la gente de Rosarito Y sabemos que por ahí tiene un perfil político ¿No le interesa usted o tiene carrera política? En lo personal nosotros hemos enfocado los negocios y el comercio Y ha sido la carrera que nosotros hemos practicado prácticamente desde que nacimos Desde Chamaquito, es la práctica de la familia Pero obviamente nos damos cuenta que también para poder realizar bien su trabajo Uno tiene que sumar y participar Tratamos de hacerlo a través de apoyando a la comunidad Haciendo ciertas actividades como lo que es el desarrollo de la asociación civil de Rosarito Apoyando a los niños, haciendo nuestros negocios, desarrollando nuestro comercio Y también cuando haces tu negocio te das cuenta de las carencias que hay en la comunidad Y vas aprendiendo y vas desarrollando y vas creciendo Y pues te das cuenta que a veces uno puede sumar También no puedes dejarle toda la carga al gobierno Para pensar que ellos pueden resolver todo Creo que la comunidad tiene que participar y sumarse Y ser parte de la solución, no parte del problema Hablando de problemas de la sociedad En Rosarito hay un tema crítico ahorita Con el tema de los parquímetros Que toda la sociedad de Rosarito, más que nada los empresarios están en contra Pero hay un regidor por ahí que insiste en querer aplicar y negociar con la empresa Para que ponga parquímetros ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, los parquímetros yo creo que ha sido un tema que a lo mejor ha sido mal comprendido O a lo mejor, de otro punto de vista A lo mejor se hubiese sumado a un inicio la ciudadanía o los comerciantes Para que participen en el proceso de lo que implica En las ciudades donde yo he estado o participado Los parquímetros sí generan mucho orden Y provocan el cambio del turismo He visto que muchos de los comercios buscan que se pinte amarillo Enfrente de sus negocios Para que ellos puedan adjudicarse prácticamente esos espacios para proteger su negocio Que también no creo que es en todo correcto Entonces yo creo que debe ser un balance de comunicación con la ciudadanía Y yo creo que se tiene que informar mejor, un poquito mejor Porque también vemos gente que estaciona sus carros y que están ahí por días muchas veces Y no sabemos de qué se trata o qué está pasando Pues el orden del municipio para provocar también turismo Mejorar nuestro turismo en Rosarito creo que debe haber un orden Y muchas veces yo creo que el tema del parquímetro no fue bien visto Yo porque no fue bien comunicado Pero yo creo en mi opinión de lo que he visto en otras ciudades Las ciudades ordenadas la mayoría tienen parquímetros Y es un parte del orden de cualquier ciudad que existe En muchas de las ciudades que yo he visto en todas partes del mundo Perfecto, pues algo más que desea agregar Deseándonos una feliz navidad y próspero año nuevo Y esperemos que el próximo año nos vengan cosas muy positivas y prósperas para nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!